El Señor viene a través de su palabra El Señor viene a través de su palabra Los padres salieron de Egipto hasta el día de hoy Yo les envié a todos mis servidores, los profetas Los envié incansablemente día tras día Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos Sino que se obstinaron y oraron peor que sus padres Y así continúa esta lectura del día de hoy Queridos hermanos En nuestra sociedad, en nuestras familias En nuestra forma de actuar En nuestras relaciones Yo les bendije, les di toda la posibilidad Y les dije como tendrían que orar Que escucharan siempre mi voz Y así yo sería el Dios de ellos Y ellos serían mi pueblo Pero no jenduseis No jenduseis Vengan de enyara Vengan de enyara Vengan de enyara Este día a través del profeta Jeremías Obraron según sus designios Obraron según sus antojos Y por lo tanto Desde ese día Desde que salieron de Egipto Dice Ciertamente que el Señor No se queda con los brazos cruzados Envíe a mis mensajeros Esos son los profetas Veraderamente queridos hermanos Pidamos esa gracia De tener afinado el oído Para escuchar la voz de Dios Y sobre todo Para ponerla en práctica Que la bendición de Dios Descienda hoy Sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén